Lenguas disueltas de los ojos, la piel toda escamas, toda jazmín y fuego. Gotea el hocico voraz, las mandíbulas tajeantes y la sedosa piel de lomo y rabo. Quien desee cautiverio, lo tendrá. El animal bebiendo toda escama, toda lengua bífida, la sangre surcida a las garras y el tigre cultivado de quijada presta. La entraña como radiante hueso, caras y lomos vueltos, los flancos a todo trapo, hambre tensa, zarpazo. Y las ondas criaturas los rodeaban como vientos, todos los rumbos acaecidos, las manos como pájaros de migas dulces. El velludo animal dejó simiente, este aquí que tocó las bocas, vícera fulgurea, bestia de gula clara, voló hacia mí y dijo, será limpio tu pecado. Zumban los huesos y arropo lenguas, láminas finísimas, tendón sanguíneo, truena en mí todo canto. A medio parir la sal de la garganta como un témpano que estalla, así tus rostros, así tu carne, el retorno al cuerpo abandonado. Tendí mis manos para asir sus brazos, me abrazó su linaje, el huracán plegado de su casta. Entonces vino a mí su aliento, el ordenador de su verbo oscuro. Y fuimos eso como nunca. Una corona de espinas, volutas de sangre acurrucada, y de súbito la calma. Veloz como asfixia, y al paso vuelan aves, criaturas de pieles finas. Así iba tu animal, embridado al sopor de mis cascos. Esto alimenta el hambre, abre las quijadas del acuoso, hace chasquear las bífidas, tiernos picos. Cae entre los muslos la sentencia, y en el canto clavo dientes, fuerzo el hueso malar, ahí la presa, la llaga. El filo de los dientes desencaja al animal, lo empuja, lo acorrala, avanza el pasmo, la turbulencia, así la sangre. Emerge a veces la serena criatura, la espina en reposo, el rostro al cielo. Para ti, la vasija de la pelvis, el ámbar macerado de las uñas, y el viscoso cordón que nadie corta. Muchas gracias.